Los más de 120 asociados de COPEAEFLO, Cooperativa Estudiantil de la Escuela Carlos Maroto en Florencia de San Carlos, vivieron a lo grande los valores cooperativistas. La actividad es parte de la Semana Nacional del Cooperativismo. Junto a COPEAEFLO, los asociados de esta cooperativa estudiantil recordaron su misión de hacer valer los principios cooperativistas en la consolidación de una sociedad más equitativa, solidaria y humana, donde el sentido común beneficie a la colectividad. Aquí en la Escuela Carlos Maroto nos apoyamos mutuamente, nos apoyamos los compañeros y hacemos asambleas cada cierto tiempo para dar a conocer qué es lo que hacemos. Nosotros nos apoyamos mutuamente, trabajamos y en la escuela hay una cooperativa donde vendemos cositas, ahí se sortean premios y así nos apoyamos. Como novedad, esta cooperativa estudiantil se prepara para reactivar su huerta escolar como una forma de hacer valer el trabajo en equipo, la solidaridad y la cooperación entre todos. En este proyecto está en camino, todavía no está formulando, pero ahorita lo estamos viendo para poder sembrar y eso lo sembramos, lo regamos y todos los días vamos y lo regamos y comemos de eso, lo llevamos al comeor de la escuela y de eso comemos. En la celebración de la Semana Nacional del Cooperativismo, el movimiento visitó a 15 de las cooperativas estudiantiles de los centros educativos de la región Huétar Norte como una forma de fortalecer las bases de los futuros dirigentes cooperativistas del país.